Hola que tal mi gente, bienvenidos de nuevo a HNCO Bueno mi gente, la vaina se está poniendo super picante Noticia de ahora mismo, calientica calientica para ustedes Y es que Taligoya se desahoga en un live de Instagram La cosa está picante, le tiró a Ozuna, le tiró a Noel También está como un poco defendiendo al Alfa Pero también le tira su fuetazo al mismo Alfa También el lambonazo de Molusco le dice a Santiago Matías Que necesitan hablar mi gente Mi gente, les voy a decir una vaina Los dominicanos en esta vuelta tenemos que ponernos fuertes mi gente Porque hay par de boricua que son super chéveres Pero hay par de boricua que son demagogo Y uno de ellos es Molusco Por eso yo le pido a todo el dominicano Que no le permita a Molusco burlarse de nuestro país Porque eso es lo que él hace, burlarse de los artistas de allá Eso que Molusco hizo fue a propósito mi gente No se dejen llevar, Molusco un puerco No se dejen llevar, eso él lo hizo a propósito Por ahí anda el manager que se me fue el nombre El manager del Nene Lamenazi Hablando sobre esas cosas Y diciendo que los artistas dominicanos no nos podemos dejar mi gente Así que vamos a tomar conciencia y dejemos la lambonería Y vamos a meter mano Porque los boricua no permiten nada en su país Usted le hace una cosa a un boricua Y está muerto para ellos Nosotros tenemos que ser igual mi gente Nosotros somos unos duros los dominicanos en muchas cosas Entonces vamos a meter mano con eso Vamos a unirnos Apoyar a nuestros artistas Por más que nuestros artistas cometan errores Hay que apoyarlos No criticarlos Sino aconsejarlos Pero no critiquemos mi gente Yatu Chávez Lo voy a dejar con todo lo que dijo Tali Goya Así que Yatu Chávez ¿Qué es eso? ¿Que tú controles en Puerto Rico o qué, nigga? Tienes que ser en P.O. con seis marines, nigga Tú estás peor que Tekashi, nigga Tú estás horroroso, nigga ¿Dónde está tu ganga, nigga? ¿Dónde está tu goons, nigga? Tú eres un payaso, bro Yo voy contigo y con el otro ahora A los dos me lo como Light work Ustedes no son duros nada, manito En trap, no R&B, ustedes son duros Pero está todo Yo existen pilas de tigres que saben cantar En todos los lados En el patio Aquí, en todos los lados Acá con cualquiera Un próximo cantante Fuck out Bro, you a funny nigga, bro Lo que ustedes le hicieron al alfa, manito Se lo hicieron fue con maldad Para poner dominicano en su puesto Y qué bueno que el mundo lo vio Y quiero que el dominicano Se empiece a dar más valor Y entienda que ya nosotros somos internacionales El movimiento de la República Dominicana Créeme a mí Que yo estoy aquí en esta oficina Con estos tigres A nivel de agorismo Nosotros crecimos Un 300%, o sea Que nosotros estamos por encima De los tigres Ustedes lo que tienen que ubicarse Con el negocio Alfa Tú te sabes más o menos Algo del negocio Ranita Después que cogiste todo ese poder ¿Por qué tú me ayudas A los tigres del patio? De verdad De corazón Me vincula Porque ni que sea Yo se la puedo dar A Santiago Matías Que hizo Un solo movimiento Meclando los Boris Con los Domi Tú me entiendes Haciendo un solo movimiento De corazón De amor Tú me entiendes Pero ustedes 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 dos Ustedes dos Ranitas Que se juntaron los dos Y que para el conejo El conejo más duro que ustedes dos Cien mil veces Ustedes no salen Con el conejo Ni en su sueño Y tranquilo Que el conejo me respeta I'm sucking dick Yo no estoy atrás De un featuring Con el conejo Yo fui uno de los primeros Que grabé con el conejo Porque la canción Se llama Yo no me voy a dejar Que tiene hasta Nada más tiene un millón de views Para que tú veas Porque una canción Que fue en el principio Manito Yo soy uno de los puros Yo estoy ahí en el principio Yo estoy ahí cuando importa Y ustedes no me conocen Por eso es que está la rabia mía Porque ustedes Me quieren matar a mí Siempre en los comentarios Y no saben que yo loco soy Un tigre bacano Esto no tiene que ver Con Puerto Rico Ni con Santo Domingo This shit got to do With real niggas And bitch niggas Niggas Y'all bitch niggas Eso es lo que pasa Yeah tag all them niggas Tag all Tag a los toditos Y yo Manito I'll be in Miami tomorrow Niggas Respóndeme Pa' que tú veas I'll be in Miami tomorrow Niggas In your house Niggas Remember we in the state Niggas This ain't PR Niggas We in the states I run shit up here Niggas Tigers run the land up here Niggas You out your fucking mind Niggas I got goons right now In Miami Niggas D.C Niggas Say what Say yo Say something Niggas Say something Niggas You fucking police Get the fuck out of here Niggas You a bitch Suck my dick You could die Niggas Fuck all that shit Niggas You a hoe ass Niggas I'm calling you out If you don't come out to the yard Yo soy el nuevo rey Yo soy el nuevo patrón No verdad Hablando de patrón Mi patrón Mi papá Niggas